Aventureros y aventureras, el deber llama de nuevo, y es que no puedo terminar mi trabajo de tratar de responder los misterios que nuestra amada serie obra aventura dejó, sin antes hacer un último hincapié en subclamas que la serie nunca concluyó o aclaró. Debo decir que solo tomaré las más relevantes y las que de plano no tuvieron una respuesta a pistas claras, un ejemplo de tramas que nunca tuvieron un desarrollo exclusivo pero que se resolvieron con pistas es la guerra de los champiñones, la cual mediante datos concluimos que fue un conflicto encadenado por una serie de países en el planeta tierra, que fue tan devastadora llegando al punto de formar un cráter gigantesco en el globo terráqueo, un cataclismo que prácticamente acabó con toda la humanidad y dio paso a la formación de mutaciones y un desorden en la estructura del planeta, dando como resultado una mezcla de continentes o países hasta formar lo que conocemos como las tierras de U. También agrego que no incluiré tramas que topé en mi análisis definitivo o en el video de aclaraciones extras, pues ya di mis teorías sobre ello en ambos videos, por lo tanto no habrá ninguna duda sobre el futuro de mil años. Sin más que decir, acompáñame a terminar esta travesía analítica con un video dedicado a las tramas que obra aventura nunca resolvió. Bien, empezamos con la primera duda argumental y la que creo que más me han comentado, ¿por qué Martín estuvo en la ciudadela de Cristal? Bien, antes del estreno del capítulo final de la serie, para ser más preciso, en el evento de los ángeles donde proyectaron Come Alone With Me el 27 de agosto, en la ronda de preguntas al estar presente, Adam Muto reveló el crimen cósmico que cometió Martín para ser encerrado. Bueno, más que revelar simplemente dijo lo evidente. Sin entrar en muchos detalles, dijo que Martín siguió estafando con más obsesión y sus estafas fueron cada vez más relevantes, esto en el espacio, hasta que una de sus estafas espaciales fue tan grande y contra unos alienígenas, lo que lo llevó a estar preso en la ciudadela de Cristal. También mencionó que esto no fue contestado en el show porque era un detalle que nunca tuvo una razón para ser desarrollado. ¿Será que mi teoría mencionada en el análisis a Ring of Fire en un porcentaje resultó ser cierta? ¿Cómo es que Martín se convirtió en uno de los criminales más peligrosos del universo? Pues creo que he llegado a una buena teoría que se las compartiré a continuación. Mi teoría es que esto sucedió en el corto tiempo en que Tronquitos y Dany estuvieron casados, y luego de que Tronquitos explotara el barco del señor Faiguti, se llevó con ella a Martín que estaba en el barco junto con todo el oro para emprender una idea juntos, posterior independientemente de que hayan tenido un romance Martín y Tronquitos, esta fue visitada por alienígenas, con quienes sostuvo una relación e incluso procreó, esto se puede ver en el capítulo Alta extrañeza por si se lo preguntan, entonces esto nos conduciría a que los alienígenas llevaron a Tronquitos a un viaje por el universo, así que Martín fue con ellos y al ver en el universo una nueva oportunidad, se convirtió en un pirata espacial, esto nos conduciría a estar más cerca del suceso cósmico que cometió Martín para ser encerrado en la Ciudadela. ¿Qué opinan? Del suceso si me limitaré a especular ya que no hay bases para armar una teoría. Ok, otra duda que quedó en el aire y nunca fue resuelta dentro de la serie es, ¿cuál es el origen de los humanos? Este es un arco argumental muy interesante y en su momento tuvo gran repercusión en los seguidores de la serie, es más, yo mismo le dediqué un video de teorías en mi antiguo canal, pero en su momento no había salido un librito muy importante para tener la clave sobre este arco no concluido, el libro es nada más y nada menos que la novela gráfica de Islands, escrita por Ashley Borch, este cómic es una secuela canónica de la miniserie Stakas y una precuela canónica de la miniserie Islas. Hace 7 meses adquirí el libro, y pude sacar una conclusión muy pero muy probable sobre el origen de esta especie que habitaba en el subterráneo de U. Bien, en resumidas cuentas el cómic Narry prosigue luego de que los humanos salieran de U en su barco gracias a la ayuda de Marceline, ayudan a acabar con los vampiros y su rey que aterraban a los humanos sobre eliente de la guerra de los champiñones. La historia del cómic se basa en Bonnie Girl, alias Jo, la niña humana que se hizo amiga de Marceline, se nos muestra su lado cobarde que poco a poco tiene que superar, ya que en un accidente se separa de su grupo de humanos y se ve aterrada por los peligros del entorno, pero con ayuda de su subconsciente reflejado como Marceline, debe regresar con su colonia de humanos. Por otro lado, se nos cuenta como Tom Dos Panes luego de zarpar de U, consigue con éxito llegar a una isla, una isla que en la miniserie Island nos la presentarían como la isla misteriosa o la isla de los fenómenos inexplicables, donde habitaban la humana Alba y las gigantes criaturas, pero bueno, regresando al cómic. En esta isla, Tom Dos Panes se relacionaría socialmente con los humanos que ya habitaban allí, compartiendo conocimientos y formando una alianza para que su especie sobreviviera por las próximas generaciones. Pero en fin, para aclarar este arco de los humanos, tendríamos que ir a las páginas finales del cómic, en donde luego de un tiempo, Bonnie Girl se reencuentra con Tom Dos Panes y su grupo de humanos, quienes ya la daban por muerta. No obstante, Bonnie Girl se percata que Tom se ha convertido en una persona muy diferente, en una versión cruel de Tom que ella conocía, ya que éste está obsesionado con construir un protector que llamaría El Guardián, teniendo como esclavos a los humanos por debajo de su estatus en la isla, por lo que Bonnie Girl tomó la decisión de regresar a su antiguo hogar, U, llevándose a un grupo pequeño de humanos. Resumido esto, concluyo con que evidentemente Bonnie Girl fue la que originó esta especie que habitaría en el subterráneo de U, en la ciudad Bellotopia que luego fue infestada por los Glob Globs. Por ello en el capítulo Bellotopia de la tercera temporada, vemos su cráneo con su gorro siendo mordido por un Glob Glob. Y sí, sé lo que algunos que le dieron el cómic dirán, fin, pero ella dejó su gorro en la primera isla. Pues sí, pero esto no es impedimento para asegurar que ella fue la que empezó esta especie conocida como Geohumanos, ya que es sencillo, pudo haberse hecho otro gorro, no hay que buscarle la contraria a esta evidencia. Y con respecto a su transformación a gente pez, sencillo, con el paso del tiempo, U fue repoblado por nuevas especies antropomórficas, mientras los humanos vivían en el subterráneo de U donde iba toda la basura y resto de la guerra a los champiñones. Entre ello, mucha radiación que las explosiones de las bombas dejaron, por lo que su entorno comenzó a verse afectado por esta radiación, y de a poco fueron mutando hasta convertirse en gente pez. Una evidencia son esos Glob Glob que son una mutación radioactiva que se encontraban en Bellotopia, la antigua ciudad humana de U. Antes de finalizar esta parte, quiero continuar algo porque de seguro habrá confusión. Como dije, la isla en donde arribaron Tom y su grupo es la que en la miniserie se nos mostró como la isla misteriosa, pues luego de construir su guardián o un prototipo de este, un grupo de humanos viajaron a una isla siguiente, esta sería la isla de los buscadores, en donde las futuras generaciones de Tom construían una gran estatua en su nombre como el fundador de su isla. Ya luego, los humanos intervinieron en dos islas más, conocidas como Isla de la Realidad Virtual y la Isla de los Ayudantes. Una tercera duda y sumamente importante para los fans es, ¿qué sucedió con la madre de Marceline? Ok, de seguro muchos nos sentimos complacidos cuando se dio a conocer la madre de Marceline en la miniserie Stakes, luego de mucha incertidumbre. Sin embargo, nunca se nos reveló su nombre, cómo conoce a Johnson o qué fue de ella. Quizás este sea otro detalle que no tuvo una razón especial para ser desarrollado como lo de Martín, pero bueno, sí que nos hubieran gustado más detalles. Ahora les compartiré posibles respuestas hechas por mí. ¿Cómo conoce a Johnson? Bien, según una teoría mía, Abraham Lincoln, o el ex rey de Marte en un determinado tiempo, antes de la guerra de los champiñones, visitó U e interactuó con los humanos. Con esto, hay que ir a una foto que Johnson tiene en su hogar, foto en la cual aparece él con Abraham Lincoln, por lo que mi argumento es que Johnson visitó la Tierra en estos tiempos para conocer al rey de Marte, ya que la nochófera y la Tierra tienen un vínculo directo. Entonces, en esta estadía en la Tierra, Johnson conoció a la madre de Marceline, enamorándose de ella y procreando a la pequeña Marcy, pero como ya conocemos a Johnson, quizás su amor no duró mucho y las abandonó, o simplemente su cargo en la nochófera evitaba que tuviera interacción con humanos o con una responsabilidad fuera del inframundo. Sí, suena muy rebuscado, pero no hay ningún detalle claro sobre esto, simplemente es lo que personalmente he podido deducir. Esta posible respuesta nos lleva a la siguiente duda, ¿qué sucedió con la madre de Marceline? Pues esto sí es muy claro, en los tiempos que ella cuidaba de Marcy, aún había sucedido el cataquismo que cambiaría el curso de la historia. Por lo que según lo visto en el flashback de Todo se Queda, y en la historia contada por Beemo gracias a unas fotos viejas de Marcy con su madre, podemos deducir que ella falleció en este acontecimiento mundial, dejando a Marceline sola en el apocalíptico entorno. Entonces llegaría el momento en donde Simon la encontraría y serían amigos, el resto es historia. Lastimosamente el nombre de ella no te lo puedo decir, ya que no se ha dicho nada de nada. Sin embargo, bajo mi gusto, me tomaré la libertad de llamarla Rebeca, ya que la madre de Marceline toma la voz de Rebeca Sugar. Una cuarta duda sería, ¿Quién es Cuber? Y por desgracia no hay muchos datos, a pesar de que ya lo vimos en unos cuantos capítulos. Pues, resulta triste que no se nos haya dado más pistas sobre el origen de este personaje que resulta ser importante en un futuro, ya que el saber cómo diablos almacenó tantos momentos pasados de Finn, Jake y compañía nos come la cabeza, pero hay una posible respuesta que tengo para esto. Directo y al grano El quien le otorgó todos estos recuerdos o emisiones del pasado fue Cuber, su hermana mayor, a quien le gustan las historias. Este personaje me resultó muy curioso desde un inicio, pero nunca habría una investigación o su posible interacción en la historia de la serie. Pero ahora la he tomado en cuenta y en vista de que no hay muchas posibilidades de saber quién es Cuber y por qué guarda esos momentos pasados, creo que hay una posibilidad que Tuber sea la precursora de las fábulas al ser mayor que Cuber. Y además, aparenta que no crece al paso del tiempo, pues guarda la misma forma desde que Cuber era un bebé hasta cuando ella creció. Y a esto, me gustaría agregar que Cuber fue el quien emitió la señal del programa de las aventuras de Finn y Jake. Pero no nos vamos a adentrar a esto, ya que crearía un bucle sin fin de dudas. Una quinta y última duda es, ¿Hubo más vida fuera de U en los tiempos de Finn y Jake? Quizás esta incógnita no sea tan importante como las anteriores, pero no cabe en duda que hubiéramos querido descubrir otros lados que no sean U y la isla de los humanos restantes. No obstante, una gran pista se nos dio al final de Come and Not With Me, cuando se nos muestra por breves segundos la continuación del viaje de Susana y Frida, que se conecta también con la continuación del viaje de Limoncito, y se alcanza a ver vida y cultura distinta que la de U. Además, hace más de un año y medio, se publicó por Steve Wolfhardt un dibujo de Finn con la Mona Lisa, en donde citó textualmente, Había olvidado que una vez lancé a la Mona Lisa, la pintura real que corró vida después de la Guerra de los Champiñones, saliendo con Finn. El reino Mona Lisa es solo en Florencia, pero de tamaño medio. Ella es la única que vive allí, ella y pequeños pollos y cabras. Saquen conclusiones. A esta duda sí la voy a respaldar, y es que quizás sí se pensaba topar en la serie con lo del viaje de Susana y Frida, ya que después de la emisión del final, salió la luz que antes de que Cartoon Network le dijera a Adam y su equipo de trabajo que HDD sería cancelada, ellos pensaban extender la serie una temporada más, en donde supuestamente haría un episodio más de Susana. Y con esto, sí creo que podemos hablar por finalizado la sección de teorías de Hora de Aventura, ya que a pesar de que las respuestas que te he brindado pueden resultar muy ciertas, siguen siendo teorías, suposiciones, no afirmaciones. No obstante, espero haberte dado una visión más amplia sobre estas subtramas no resueltas aún luego del final de la serie en la televisión. Como siempre, me siento muy agradecido de que hayas estado presente en una exposición más. Si el video te sirvió y divirtió, no dudes en darle like y compartirlo para que llegue a más público que quiera saber más sobre esto. Hasta pronto.